Señor Gobernador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Acompañarnos en este momento para poder conocer algunas cosas que el público quiere saber, que eso es lo importante. Da la impresión que la delincuencia se maneja libremente. Las voces de reclamo de la ciudadanía presionan a las autoridades. Usted como Gobernador presentó los requerimientos hacia el gobierno central, los que fueron el resultado del primer Consejo de Seguridad. ¿Cuál fue precisamente ese cúmulo de planteamientos que usted pudo llevar al gobierno central? Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días a los televidentes del canal. Realmente nosotros hemos trabajado y venimos trabajando incesantemente desde el primer día del gobierno. Recuérdate que el primer día de gobierno el presidente Guillermo Lazo, en la noche de su primer día de gobierno, convocó al primer Consejo de Seguridad Nacional, porque sabíamos lo que íbamos a encontrar en el gobierno. Sabíamos cómo estaba el país, lamentablemente, en el tema delincuencial, en el tema de bandas delictivas. Desde ese día hemos venido trabajando todos los días en seguridad. Yo, pues, a la semana siguiente hice el primer Consejo de Seguridad Provincial, en donde reunía a todas las autoridades que tienen que ver con la administración de justicia y con la policía. En ese Consejo Provincial de Seguridad estaba, pues, está inmersa la Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal provincial, el presidente de la Corte Provincial, el director del Consejo de la Judicatura, el comandante de la zona 8 de la policía, que es Guayaquil, Durán, San Morondón, el comandante de la zona 5 de la policía, que son el resto de los cantones, las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y Aviación, y comenzamos a tomar resoluciones. En ese primer Consejo de Seguridad resolvimos y decidimos que teníamos que hacer operativos conjuntos, operativos que se denominan CAMEX, entre policía y Fuerzas Armadas. Y a partir de ese momento tenemos un contingente de mil hombres, entre policías, Fuerzas Armadas, vigilantes de la Comisión de Tránsito en los cantones, de la Agencia Municipal de Tránsito en la ciudad de Guayaquil, permanentemente haciendo operativos en las calles. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este recrudecimiento de las acciones delictivas? Porque han habido 14 años de permisibilidad en el Ecuador en el tema delincuencial. Porque lamentablemente se permitió que el Ecuador sea un país de paso permanente de drogas sin que nadie diga nada. Ese problema, precisamente, se armó un sistema de seguridad a base de mil hombres, pero ahora se incorporan 300 elementos más de los diferentes grupos, policía, Fuerzas Armadas, pero de grupos especiales. ¿Por qué el incremento? ¿Hubo algún problema adicional en cuanto a la seguridad? Porque estamos recibiendo la respuesta de la delincuencia. Eso ya lo esperábamos. Y precisamente este grupo de 300 hombres estaba preparando para venir a combatir esta reacción de la delincuencia. ¿Por qué reacciona la delincuencia de esa manera? La narco delincuencia reacciona porque les comenzamos a poner radares en Montecristi y no les vamos a permitir que entren con la droga en avioneta o salgan con la plata y salgan con la droga. Porque comenzamos a cerrarles el paso en los puertos de Guayaquil, fundamentalmente, a no permitirles estar mirando por donde pretenden sacar la droga. Y ahí el resultado fue inmediato. Comenzaron, inclusive, lamentablemente, a matar personas que trabajaban en el puerto porque seguramente ya no podían ayudarlos a que sigan sacando droga. Porque en un solo operativo les capturamos 29 toneladas, no kilos, toneladas de droga. Entonces, esta es una reacción que ya la esperábamos. Y estos hombres se estaban preparando y hoy ya están aquí, en la provincia del Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil para hacerle frente a esta reacción de la delincuencia organizada. En este Comité de Seguridad Provincial intervienen también lo que es la función judicial, que usted la conoce muy bien, tantos años de juez. Entonces, ¿ha habido críticas permanentes sobre los jueces del área de lo penal de la permisibilidad de que salgan inmediatamente los delincuentes? ¿Usted ha hablado sobre el tema con el Consejo de la Judicatura? Sabemos de que el Ejecutivo de ninguna forma puede influenciar sobre lo que es la juridicidad de la norma. Pero, ¿se ha hablado de alguna manera para poder tener controles sobre los jueces? Indiscutiblemente, sabemos que no es nuestra competencia, porque la competencia es de la función judicial. Pero, lógicamente, ¿qué es nuestra incumbencia? Si nosotros estamos en una lucha frontal contra la delincuencia, nos incumbe lo que pase en la Fiscalía y en la función judicial. Hoy, yo te puedo decir que estamos enterados de cuántas personas han sido detenidas en cooperativos antidelincuenciales, principalmente de delincuencia organizada, y dónde están, a órdenes de qué jueces están, porque tenemos que saber lo que pasa, porque, lamentablemente, cuando en la primera semana que entramos en el gobierno, nos pusieron en libertad a un delincuente que la policía había tomado más de seis meses capturarlo. Entonces, no podemos permitir ese tipo de cosas y lo que hacemos es estar en permanente contacto con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Provincial, en nuestro caso, para efectos de que se haga justicia, simplemente. Nosotros no influenciamos en la Administración de Justicia, pero pedimos que se haga justicia. La penitenciaría es un centro de emisión de órdenes delincuenciales. ¿Se está tomando, dentro de estas decisiones que se han tomado, se está tratando de realizar algún tipo de control sobre penitenciaría, cerrarles comunicaciones, evitarles contacto al exterior, etcétera? Definitivamente, lamentablemente, dejaron y permitieron en todos estos años que las cárceles sean comandadas por los delincuentes y que ahí no existe Estado. Nosotros hemos entrado en varias incursiones, por lo menos en lo que a nosotros respecta a la cárcel de Guayaquil, a las cárceles de Guayaquil, a hacer grandes incultaciones. Hemos hecho operativos con 2.000, 3.000 hombres en las cárceles, efectos de hacer verdaderas requisas de armas. Pero adicional a eso, el gobierno, el presidente Guillermo Lazo, está destinando casi 80 millones de dólares para efectos de repotenciar las cárceles, de tener los sistemas tecnológicos adecuados que permitan lo que está permitiendo en estos días. Hoy día hay una noticia, ayer también hubo otra noticia, de que se comienza a incautar armas y drogas que pretende ser ingresada tanto a la cárcel de Cotopaxi, cuanto a la cárcel de Guayaquil. Esa es una reacción del Estado. El Estado está haciendo sentir su presencia en donde lamentablemente no la había hecho sentir durante muchos años. Es un hecho evidente que la delincuencia, la narco-delincuencia, es gran parte de la autora de la generación de la violencia que existe. Pero aparte siempre existen otros elementos. ¿Qué consideran ustedes que son los elementos concomitantes o coadyuvantes que generan la violencia de la cual se aprovecha la narco-delincuencia? Bueno, es fundamentalmente la narco-delincuencia. Es indiscutible que también haya el tipo de delito que ha existido toda la vida y que la policía lo reprime. Para eso es la policía preventiva. Pero hay una serie de causas que definitivamente también hay que combatirlas. En mi caso, como gobernador de la provincia de Guayaquil, como primer personero de esta provincia, dirijo el Ejecutivo Desconcentrado y hago gabinetes del Ejecutivo Desconcentrado en la provincia de Guayaquil. Y tengo control sobre los distintos ministerios que funcionan en mi provincia como representante del Presidente de la República. ¿Qué estamos haciendo? Buscando las causas de esa delincuencia allá en los sectores populares. Va el gobernador, pero no va el gobernador solo. Va con los funcionarios del Estado. Salud, educación, vivienda, bienestar social o Mies, deportes. A buscar cuáles son los problemas que hay en los barrios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este resurgimiento de la delincuencia? Estamos reclutando chicos buenos que todavía hay en los barrios, organizándolos, haciéndoles que hagan deporte, haciéndoles que hagan cultura. Es decir, buscando combatir precisamente eso, las causas de la delincuencia que lamentablemente la han dejado avanzar en exceso en nuestro país. Hablaba la comandante Varela, la jefe de la Policía Nacional, que muchas veces pierde el tiempo la Policía Nacional respondiendo llamadas inocuas, un escándalo, un exceso de volumen en un sitio, una pelea de borrachos. Entonces destina a un patrullero y personal a ver eso. Ella decía que podría realizarse una especie de coalición con los municipios, de tal manera que sea el policía municipal el que se reporte en cierto tipo de actos o de llamadas del 911. Y la policía quede libre para los efectos de control delincuencial propiamente. ¿Se ha tratado ya el tema? Sí, hay una colaboración. En el caso de la provincia de Guayas y la ciudad de Guayasquil, yo mantengo permanente contacto con los alcaldes y lógicamente que tenemos una coordinación. En el caso de la ciudad de Guayasquil, yo debo reconocer que hay una gran colaboración de parte del municipio que nos ha ayudado, inclusive con implementos tecnológicos, con motocicletas, con vehículos. Nos ayudan con el mantenimiento de muchos vehículos y lógicamente que existe esta coordinación con los municipios. Las llamadas al 911, indiscutiblemente que hay de todo. Hay llamadas verdaderas y hay llamadas que no son verdaderas y la policía tiene que acudir. En su momento seguramente podemos encontrar algún mecanismo de coordinación, pero lamentablemente no se sabe si una llamada real es real o no es real, sino hasta el momento en que acude el auxilio correspondiente. Ahí recién sabemos de qué se trata, por consiguiente la policía tiene la obligación de concurrir a todos los sectores cuyo auxilio es pedido a través del 911. Para luego pasar a otro tema y poder culminar el tema del control de la seguridad, el operativo con este grupo especial de 300 hombres que son entrenados especialmente, ¿cuándo empiezan o ya empezaron? Bueno, ya están trabajando, ya comenzaron a trabajar, ya están en la ciudad de Guayaquil, ya están ubicados, están hospedados, están trabajando. Esto, ellos trabajan muy de la mano con la inteligencia de la policía. La policía ha venido haciendo labores de inteligencia, se redobló el personal del trabajo de inteligencia para poder detectar y se han detectado 257 focos o lugares en la ciudad de Guayaquil solamente en donde tiene que atacar precisamente todos estos grupos tácticos. Los resultados los va a ver la ciudadanía muy próximamente. El tema del control de la salida de la droga por el puerto de Guayaquil, el puerto de Pozorja, tiene que ser atacado desde el punto de vista primero la investigación de inteligencia y luego ya la intervención sobre los contenedores que son contaminados, como se dice normalmente, o algunos contaminados luego de la boya 1. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, ¿se están utilizando los escáneres de la aduana? ¿Se está utilizando otro tipo de revisión a nivel de barcos, etcétera? Bueno, hay controles permanentes de la policía al interior de los puertos que ahora los hemos redoblado y los hemos reforzado, que hemos obligado a los puertos a poner muchas más cámaras de vigilancia, vigiladas por ellos y por la policía. Seguramente en el transcurrir de los días van a haber muchos más escáneres y muchos más mecanismos tecnológicos que no permitan definitivamente que este libertinaje que han venido teniendo durante mucho tiempo se siga repitiendo en la provincia de Guayaquil. ¿Es tradicional la rivalidad de la policía con las Fuerzas Armadas, básicamente con el Ejército? ¿Se ha logrado cohesionar a estos cuerpos para evitar de que por rivalidad no se vayan a hacer las cosas? Yo debo decir que en mi periodo, en el periodo que llevo de gobernador del Guaya, definitivamente sí, funcionan los operativos CAME. Estos operativos, yo los supervigilo, no es que me pongo el casco y el chaleco, pero lo estoy mirando, y funcionan los operativos. Está la policía, está la Fuerza Armada, está la Comisión de Tránsito. En muchas ocasiones la gente dice, pero no se los ve. No se los ve precisamente porque están en los barrios más difíciles, en los lugares más conflictivos de la ciudad de Guayaquil y de la provincia de Guayaquil. Pero ahí están. Y hoy están ellos y está adicionalmente este grupo táctico que ha venido a reforzar a la policía. Ahora, saliéndonos del tema de la seguridad, usted en las conversaciones con el señor presidente de la República, ¿han determinado qué áreas debe tocar la gobernación en apoyo a la ejecución de la planificación del gobierno central? Sí, definitivamente. Hemos estado muy empeñados y estamos muy felices de haber cumplido la primera meta que nos impuso el presidente de la República. Nueve millones de personas vacunadas en 100 días. Superamos esa meta, superamos esa meta con mucho esfuerzo, con mucha colaboración de la empresa privada, de los municipios y lógicamente de los funcionarios públicos que estamos en el gobierno, que nos empeñamos realmente en que esto se cumpla, haciendo puntos de vacunación en distintos sectores, en distintos lugares de la ciudad, de la provincia. Pero adicionalmente a eso, el presidente nos ha encomendado que los funcionarios públicos, que los empleados del Estado, atendamos a la gente y que busquemos cuáles son los problemas que existen en cada una de nuestras competencias, de nuestras ciudades. Es por eso que, en el caso de la provincia de Uruguayas, cada uno de los ministerios está cumpliendo su rol. Bienestar social está atendiendo a los más pobres. Y ahí hay un tema que me gustaría tratar, que es fundamental, que además no solamente es de bienestar social, sino de una conjunción de varios ministerios, entre esos el Ministerio de Salud. El presidente de la República está trabajando para mí en un proyecto que es maravilloso. ¿Cuál? El proyecto de desnutrición infantil, combatir la desnutrición infantil. Qué importante que es eso. ¿Y por qué no lo han hecho antes? No lo han hecho antes porque aparentemente eso no da votos. Porque atiendes a una madre gestante, fundamentalmente de los sectores populares, y le dan las vitaminas que ella necesita para que el niño que está en su vientre se desarrolle adecuadamente. Y apenas nace esa criatura, la toma prácticamente el Estado para darle atención, hasta que tiene los dos años. Es decir, para que el cerebro de este niño se desarrolle adecuadamente. ¿Por qué lo hace el gobierno? Lo hace responsablemente. Los resultados no los vamos a ver en este gobierno, los vamos a ver a lo mejor en 10 años, en 15 años. 10, 15 años. Pero eso significa que el Estado ecuatoriano, más adelante va a gastar mucho menos dinero en educación, porque ese niño con su cerebro bien desarrollado, va a asimilar lo que le enseñan en la escuela y en el colegio. Ese niño que ha sido bien alimentado hasta los dos años, le va a costar menos al Estado en salud. Por consiguiente, yo considero que es una de las obras más importantes del presidente Guillermo Lazo. Viendo las dos partes que usted ha tocado, veamos el tema vacunas primero. ¿Usted conoce, seguramente está informado, de la cantidad de vacunados que hubieron en la ciudad y en la provincia? Sí, en la ciudad de Guayaquil nosotros cumplimos la meta. Estamos arriba del 70% de la población que se tiene que vacunar y creemos que hasta el mes de diciembre estaremos todos vacunados. Ya comenzamos a vacunar a los niños mayores de 12 años. Entonces, vamos a tener una gran población. Nosotros ya prácticamente tenemos una inmunidad de rebaño en la provincia de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, y yo diría que en casi todo el Ecuador. ¿Para qué nos estamos preparando? Nos estamos preparando para, ahora sí, comenzar esta segunda etapa del gobierno, que es la reactivación económica del país. Esta vacunación para niños de 13 años, de 12 para arriba, que se ha anunciado para el día 13 de septiembre, ¿se va a realizar en los mismos vacunatorios? ¿Van a cerrar algunos? ¿Cómo va a operar el día? Van a quedarse operando ciertos vacunatorios, como por ejemplo el de la Universidad Católica, que ha prestado una gran labor realmente en el caso de la ciudad de Guayaquil. Y algunos otros, no todos, uno o dos de los municipales. Pero vamos a que la gente retome ya a los centros de salud. Porque normalmente en el país se vacuna permanentemente a los niños. Es decir, siempre ha existido vacunación y siempre existe vacunación. Ahora, había esta emergencia del COVID y necesitábamos vacunarnos urgentemente y por eso se abrieron una gran cantidad de centros de vacunación. Vamos a tratar de ir retornando ya a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y a determinados vacunatorios adicionales. Tocando el tema de los centros de salud, para luego nuevamente tocar el tema de la mejora de la vida de los infantes, de la nutrición infantil. Se había una queja permanente de la calidad de atención en los centros de salud. Que había deterioro físico, que había poco personal. ¿Usted ha conversado sobre el tema? Hemos conversado. Yo mantengo permanentes comunicaciones con los coordinadores zonales de salud de la zona 5 y la zona 8. Y precisamente me parece que hasta a partir del 10 de septiembre ya van a estar proveídos de medicinas. Porque los encontramos vacíos. Encontramos las boticas absolutamente sin medicinas, sin medicamentos. Entonces, hemos tenido que lamentablemente hacer una... Con mucho control, la Ministra de Salud ha declarado una emergencia para compra de medicinas, fundamentalmente con todos los controles del caso. Pero es necesario comprar y adquirir para poder dotar a todos estos centros de salud y hospitales de las medicinas necesarias. Y la infraestructura, indiscutiblemente que tenemos la ventaja de tener un vicepresidente médico, un vicepresidente con una gran capacidad y conocimiento de lo que pasa en la medicina en el Ecuador y que está visitando todos los hospitales para ir detectando cuáles son las falencias para luego, lógicamente, hacer los correctivos necesarios. Retornando al tema de la nutrición infantil, conocemos de que es fundamental el tratar a la madre gestante. Pero luego usted dijo que el Estado toma... No es real que los toma bajo su control, pero está asistiendo en ese crecimiento a partir del nacimiento. ¿Cómo se está haciendo esa labor? A nivel de los mismos centros de salud, a nivel de ayudas directas a las casas, a las familias, ¿cómo está planteado el tema? Comienza con la cedulación del niño en cuanto nace, para registrarlo, para saber que existe esa criatura, ¿verdad? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? En el caso de que así sea, que se pueda establecer. Existe una familia tradicional. Exacto. Y si no, pues en todo caso, por lo menos los datos elementales de la madre, ¿verdad? Y lógicamente a partir de ese momento, el MIES, el Ministerio de Salud, el Registro Civil, en un trabajo conjunto, saben dónde está ese niño y o lo visitan en su casa o la madre asiste al correspondiente centro de salud o al centro de atención del MIES para recibir una especie de ración alimenticia adecuada. Porque lo que le enseñan a la madre es a nutrirse y como lógicamente en una gran mayoría son madres de escasos recursos económicos, el Estado le proporciona esa alimentación a efectos de que ella, a través de la lactancia materna, pueda darle los nutrientes necesarios a su niño y el Estado le proporciona lógicamente las vitaminas y todo lo adicional que necesita. Dentro de esto, ¿hay un proceso de control a la ejecución del plan planteado para ese niño, para ese crecimiento de ese infante a través de médicos especializados? Sí, definitivamente. No solamente al niño, a la madre inclusive dentro de la etapa de gestación hay tratamiento psicológico y tratamiento médico. Y luego al niño, pues lógicamente con los pediatras que se encargan de establecer que ese niño reciba toda la nutrición que requiere para desarrollarse adecuadamente hasta los dos años y lógicamente que de ahí en adelante con toda seguridad hay otro plan del Ministerio de Bienestar Social o MIES para efectos de ayudar o ayudar a que ese niño sea un elemento positivo tanto en salud como en educación y en todos los ambientes y todos los medios necesarios. Para terminar, señor gobernador, si bien es cierto que cada ministerio maneja programas independientes pero estos programas llegan también a su escritorio. ¿Usted cómo hace para poder llevar una especie de control y supervisión de la realización de los programas en la provincia? Bueno, tenemos una coordinación y lógicamente un seguimiento del trabajo de cada uno de los ministerios en la provincia pero en el tema de nutrición infantil es un tema que lo ha tomado a cargo el propio Presidente de la República porque es una política de Estado. Justamente antes de ayer, el día lunes, en la ciudad de Guayaquil, en la gobernación del Guayaquil, el Presidente Guillermo Lazo hizo una reunión con todos los ministerios para ir observando cuál es el avance que va teniendo este plan de nutrición infantil. Él está muy interesado en que esta política de Estado se desarrolle desde su gobierno y así lo está ejecutando. Eso ahí debe complementarse posteriormente a nivel escolar con una educación en valores que permita no llegar a los extremos de consumo de droga que tenemos al momento. Indiscutiblemente. Y también vamos seguramente a permitir que a las escuelas y a los colegios retornen las charlas antidrogas, las charlas de moral, las charlas de cívica que lamentablemente las han alejado. Hace años atrás la Policía Nacional, con miembros de la Policía de Civil, iba a los establecimientos educativos a dar prevención de droga a los chicos, no a asustarlos, no a revisarlos. Y luego de eso, pues, en el gobierno anterior, en el anterior del anterior, dijeron que eso era un atentado a los derechos de los niños. No es un atentado, es más bien una prevención para que los niños no caigan en las drogas. Si no lo educa al niño, ¿cómo va a saber que eso no es debido? Sí, así es definitivamente. Es necesario que conozcan, que estén prevenidos de lo que les puede pasar cuando salen de la escuela. En el tema de educación, que no lo habíamos tocado, lamentablemente el tiempo es muy corto. En el tema de educación, ¿usted está haciendo una supervisión de uso de materiales escolares, de uso de tecnologías, etcétera? Sí, definitivamente. En este momento todavía la educación es una educación a través de los medios digitales, pero estamos preparándonos y vamos a preparar a los establecimientos educativos para el retorno a la presencialidad, porque ya al tener una inmunidad de rebaño hay mayores posibilidades de que los chicos puedan retornar a la aula. Indiscutiblemente que ahí se implementarán nuevamente los programas del Estado, que son por ejemplo el Estado de desayuno, el programa de desayuno... Escolar. Escolar, que es tan necesario para los niños que en todo caso, en muchas ocasiones lamentablemente, pues van a la escuela sin desayunar. Y lógicamente pues la implementación de determinados instrumentos que entrega el Estado, como por ejemplo libros, cuadernos para los sectores populares fundamentalmente. ¿La relación política con el municipio del Consejo Provincial? Buena, realmente buena. Este es un gobierno distinto, este es el gobierno del encuentro. El gobierno del presidente Lazo no es un gobierno de choques y fricciones, más bien estamos tratando de optimizar recursos a efectos de poder atender a la ciudadanía, que es como es nuestra obligación, tanto del municipio, de la prefectura, como de la gobernación del Guaya. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros el señor gobernador de la provincia del Guayas, abogado Vicente Tallano, quien ha respondido multiplicidad de temas que era necesario que ustedes los conozcan. Volvemos inmediatamente luego de los siguientes mensajes.